Pero bueno amigos, aquí están dos equipos conformados por mujeres muy peligrosas que tienen intenciones muy diferentes en este combate. No sé, esa unión de Bayley y Naomi como parte del equipo de Cargill y Belair, no sé. No olvidemos que mañana serán enemigas y eso de la amistad tiene patas cortas. Bueno, precisamente es lo que las ha llevado a enfrentarse cuán amigas son. Bayley dijo, si alguien merece una oportunidad titular, es mi pana, una mujer que conozco hace tanto tiempo. Y le dio la oportunidad a Brutnaume. Oye, este público en Francia no se calla, que tienen a las superestrellas nerviosas. ¿De verdad que se parece al público canadiense? ¿Será que tiene razón KO después de todo? Míralos. Sí, me encanta. Míralos. Buenas patadas directamente a la esquina. Y remata para Kylie Sane. Y me encanta como Francia se lo goza. Y se lo va a gozar más porque ahí está el relevo. Viene mucha más acción. Vean esto, vean esto, vean esto. Ahí es Tee. Y viene con el mortal atrás. ¡Cabalgario con plancha! Para el 1, 2 y 3. ¿Me imaginas que esto termine así? Y las demás ni suden. Teefee Teefee también quiere lucirse. Bueno, pero como dices, parece que no le va a dar tiempo. Porque aquí, además, con todo el camino para sacar del camino a Damage Control. Mira que entretado. Ahora, no podemos dejar de decir que las Kabuki Warriors son por segunda vez campeones en pareja. Porque saben lo que tienen que hacer justamente en equipo. Mira, mira, mira como marcha. Mira como marcha. Y el suplejo lo completa. Teefee sufre en el esquilero. Qué poder, por favor. Oscar, una de las mejores en la industria. Gracias por venir. Y ahora, por ahí siga usted. Ahí tienes, papá. Es el revés. Ahí relevo. Ahí relevo. No lo ha visto. ¿Qué pasó? Estas también fueron enemigas por mucho tiempo. Y ahora son panitas. Lo dudo. Y él parece muy contenta, pero ¡hey, hey, hey! Amigos. Amigos, hace Teefee Teefee demostrando que es su hora. Uno. Y dos. Y no. No hay tres todavía. Pero aquí seguimos. La victoria. En SmackDown y en Francia. Oh, la, la. Mujeres luciéndose, dándole. Comienzo a SmackDown. En lo que será un fin de semana sin lugar a dudas. Histórico en Francia y para el mundo entero. Mañana es Backlash. Pero ahora nos preparamos con impulso. Amigos, no olviden que estamos hablando de un equipo que se llama Damage Control. Que aunque Bayley fue la líder, las conoce bien. Espérate. Uno, dos y... Las conoce bien y sabe de lo que son capaces. Son sólidas. Se conocen. Son una unidad. Las otras cuatro no estoy tan seguro. Y tú lo dijiste. Bayley fue líder del grupo. Pero, ¿cómo fue? Yo sé decirte cómo fue. Yo sé exactamente lo que pasó. Eso fue la canción, ¿no? Ah, por ahí va. Ok. Es bueno que te quedó claro. Lo importante es que ahora es campeona. Es campeona. Y hay dos mujeres impresionantes que mañana quieren quitar los últimos títulos que le queda. Damage Control. Así que hoy van a dejar un precedente ellas dos de que con mi equipo, con Damage Control, no se mete nadie. Nadie. Pero, bueno, el combate continúa. Cuatro contra cuatro. Oiga, esta gente en Francia está demasiado franchuta. ¡Oh! No, directamente al espejo retrovisor de Asuka. Va a parar la cara de Bayley. Se va. Uno, dos, y... Y tan cerca de las cuerdas, buscando cómo fuera a terminar con ella y logró alejarla. Hablando en serio, este público de Francia ha sido impresionante. Ahí van. A la esquina. ¡Fua! Desde el kickoff, que fue increíble. Vean, vean. Ahí se le ve claramente de dónde viene esta muchacha. Del equipo de gimnasia de los Estados Unidos. ¡Y...! ¡Oh! ¡La rueda! ¡La rueda! ¡Engancha a Bayley! ¡Uh! Buscando el acordeón. Exactamente un impacto de la mamá. Se va. Uno, dos, y... ¡Guay! Esto podría pasar exactamente así mismo. Mañana en una triple amenaza. Eh... Eh... Como que la triple amenaza está empezando desde ya, sí. Además, hay una ventaja psicológica. Si en una de ellas tres se lleva la victoria aquí, por ejemplo. Creo que Tiffy tiene que cuidarse, porque de repente esto se puede convertir. ¿Sabes qué? Mañana en un combate en desventaja para ella. Porque las buenas amigas, entre comillas, Bayley y Naomi se unen para quitarle toda posibilidad a Tiffy Tiffy, que de verdad le está dando la hora. Sin duda, cualquier cosa puede... ¡Oh! Como te digo, cualquier cosa puede pasar de la nada un derechazo. Ay, hacerle eso a Jade Cargill. ¡Oh! Bueno. Ay, pero la idea está muy clara de Tiffy Time. ¡Oh, suplex precioso de Bayley! Creo que Tiffy Tiffy quiere ganar mañana, pero no quiere que gane. No, es que a Wookie Warriors, ¿por qué lo digo? Porque quiere hacer rabias más a Bianca y a Jade. Estira, estira, estira la mano, es tu compañera por ahora. Aunque no la soportes. Te lo estuve diciendo, esto no va a funcionar. Bueno, yo no culpo a Bianca por tener aprehensión todavía. ¡Ah! Oye, se la hicieron bien difícil también a Bianca. ¡La tormenta ha llegado! Directamente para una, después va directamente a Aska. Las llamas. El turno. ¡Elechecha pa'cá! ¡De Zane! ¡Como la mece mi panda! Ahora sí. ¡A la esquina para la tormenta! Ay, Dios mío, pobre mujer. Lo que quedó de la cota. Y todo lo que sube, tiene que bajar como un vaso. Joder, por favor. ¿Y? ¿Y esto? Y recuerda que estas dos hacen equipo mañana. No fue eso. Uno, dos y... Oye, nos deja muy claro que estas mujeres están entrenando juntas. Y lo están haciendo muy bien. Por su tenia dudas. Buenas patadas de Aska. Oye, y Parasca haciendo de las suyas Naomi. Hace la delza completa y la lanza directamente al sótano. ¡Tiffy, tiffy! Directamente al pecho de Naomi. Entra Bailey. Hace el enganche. Sí, Bailey to Bailey. Bailey to Bailey. De estómago contra estómago. La campeona. ¡Ah! ¡El escorpión! Maravillosa patada. ¡Qué escorpión! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡El caude! ¡El beso de la muerte! ¡Directamente! Para la Cota Kai. Uno, dos y tres. Para la victoria. Acaban de sellar el trato hoy sobre la Cota Kai. Pero escucharemos un cántico similar mañana cuando se trate de los títulos. Porque la victoria es para la campeona de WWE. ¡Baili, Naomi, Jade Cargill y Bianca Belair! Amigos, las Kabuki Warriors son unas mujeres muy efectivas. Son parte de un grupo que se llama Damage Control. Acaban de perder y eso las pone más rabiosas. Yo pienso que ellas saben lo que tienen que hacer mañana. Aunque quiero ser honesto. El equipo de Cargill y Benair me parece invencible. Lo siento, Aska. Lo siento, Kai. ¡Vean esto! Y para colmo verlas con una ofensiva como esta. Que claramente demuestra, por si había dudas, que están trabajando juntas incansablemente. Mujeres que claramente han entrenado toda su vida. Y de repente unen sus fuerzas. ¡Y mira esta maravilla! ¡Por favor! No sé, a veces pienso que la fuerza física no es tan fuerte como la fuerza mental. Y en cuanto a fuerza mental y capacidad de hacer truculencias, Damage Control tiene una maestría. Pero ya lo veremos. A 24 horas.